No lo agarramos a ver No estas no cuentan nada No le puedes arrancar incluso Tienes esas cosas para arriba Oye, tiene una caja para arriba y le queda pegada de un árbol Ahora si, ya empezó la baila mía, le valió la pena el regaño que yo le hice El regaño, bueno, pues a lo que vinimos pues mía Mira, 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 ya que están muy listos Están muy listos, muy listos Mi formato está Oye, tío, 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 ¿no? Tío, tío, tío Marco Jackson Tío Tío Que. Tío 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 Ay, mira las reinas con las coches. Es que se son bonitas, ¿eh, no? No, 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 no. A paralyzo, a paralyzo, aważo, a paralyzo, aDescens a fast. V容ento de Daniele. El canal para que detenian los videos es como si se consigue. Parece que el canal es parahehehe, Que aproximadamente la frontera... La frontera.